Los sentidos de al niño como en ti que estabas vivo, porque tú vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches más serenas, porque tú cantas en las risas de los niños y tu luz gris... Estamos siguiendo el camino de la verdad, estamos siguiendo el camino que nos muestra el Señor y que me dice, yo soy la verdad, yo soy la vida, sí, cuesta, cuesta, porque vivía un mundo de mentiras y nos han dicho, y desde chiquititos, no, si no importa mentir, y hemos visto a todos mentiros. ¡No mientas! Y veíamos cómo ellos mentían. Y después me decían, no sea una mentira chiquitita. ¡Ay, mentira chiquitita! Entonces se puede. Y uno crece así, y esa es la tentación de Satanás. No, hermanitos, ya sabemos que no hay mentiras chicas, verdes, azules, piadosas. Es mentira. Y veíamos que el Padre de la mentira es Satanás. Por lo tanto, nos vamos con el Padre de la verdad, que es Cristo. Y me ilumina con esta palabra, me ilumina en... Vamos ahora en Primera, Timoteo 4.1. El Espíritu afirma claramente que en los últimos tiempos habrá algunos que renegarán de su fe para entregarse a espíritus seductores y doctrinas demoníacas, seducidas por gente mentirosa e hipócrita, cuya conciencia está marcada a fuego. Palabra de Dios. Esto es lo que yo siempre les digo, hermano, que es una maravilla esta palabra de Dios. ¿Cómo me previene? Me está diciendo, ya que en los últimos tiempos va a haber gente que está renegando su fe y lo estamos viviendo, hermano. Lo estamos viviendo. ¿Cómo? Esa secta satánica. Y esa secta satánica, hermanitos queridos, ellos saben más que nosotros que la hostia consagrada está en Cristo mismo. Por eso se las roban para hacer sacrilegio, porque saben que es Cristo. Y nosotros, ¿cómo actuamos? Cuando vamos a comulgar con qué, no sé, simpleza, así, yo digo, de repente, vulgaridad, conversando, recibo al Señor y sigo conversando. Hermano, no tenemos conciencia que es Cristo mismo el que está en mí. Y eso lo sabe el satánico. Y por eso va a robar, porque ustedes creyeran de que se iba a ir a robar las hostias y creyeran que es un pan. ¿Y cuántas veces tú y yo lo hemos hecho? Ojalá ya no. Y vemos a tanta gente que cree algo normal ahora en la comunión. Parémoslo, oye, hay que ir a comunión. Vamos, se paran. Y después saludando al del lado, al de allá. Y con el Señor ahí. Entonces, hermanitos, que en este día el Señor nos ayude a fortalecer nuestra fe, a pedir por el respeto de esa Eucaristía que es Cristo mismo. Y con nuestro ejemplo vamos a poder ver esa persona que está renegando su fe por los problemas que ha visto y ha vivido a lo mejor, para que con tu amor, con tu paciencia y con tu corrección fraterna podamos volverlos al camino del Señor. Y no lo que ellos pretenden es sacarnos a nosotros. Así que digámosle al Señor, Señor, ayúdame. Aumenta, aumenta mi fe. Aumenta, aumenta mi fe. Yo quiero nacer del agua. Yo quiero nacer del Espíritu. Yo quiero nacer de nuevo. Oh Señor. Oh Señor. Oh Señor. Yo quiero nacer del agua. Yo quiero nacer del Espíritu. Yo quiero nacer del Espíritu. Oh Señor. Oh Señor. Yo quiero nacer del agua Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer de nuevo Oh Señor, oh Señor Yo quiero nacer del agua Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer de nuevo Oh Señor Oh Señor, oh Señor Oh Señor, oh Señor Oh Señor, oh Señor